Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva, mis compañeras y compañeros diputados y diputadas y público en general. El trabajo legislativo afronta complejidades técnicas y políticas que exigen a las comisiones dedicación de los temas a resolver. No obstante, el tiempo dedicado a los temas más complejos es cada vez menor ante la proliferación de iniciativas de temas diversos en ocasiones presentadas en legislaturas anteriores o que obedecieron a una coyuntura determinada, generando los famosos cuellos de botella. El reto es, por lo tanto, encontrar mecanismos para eficientar el trabajo legislativo, encontrando en una figura nueva algunas soluciones. La caducidad legislativa no es una congeladora de iniciativas, ni tampoco vulnera el derecho consagrado en la Constitución de nuestro Estado para que los diputados puedan presentar iniciativas sobre cualquier tema de interés estatal y el derecho que tienen a que sus iniciativas sean dictaminadas a favor o en contra, pero dictaminadas. En la Ley Orgánica del Poder Legislativo se establece el procedimiento para la presentación y dictamen de iniciativas en sus artículos 108, 111 y 114. Y según el Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en el artículo 54, toda comisión deberá presentar su dictamen dentro de los cinco días siguientes a la fecha de turno y de requerir más tiempo lo solicitarán por escrito al Presidente de la Mesa Directiva exponiendo razones o causas. En el artículo 57, los dictámenes elaborados que no llegue a conocer una legislatura pasarán a la siguiente en calidad de proyectos. Sin embargo, en realidad es que por la carga de trabajo de muchas iniciativas no se dictaminan y pasan como rezago a la siguiente legislatura, vulnerándose así el derecho de los diputados a que sus iniciativas sean debidamente dictaminadas. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de, tal como lo establece la propia iniciativa, hacer las reformas pertinentes a la ley orgánica y al reglamento de comisiones del Poder Legislativo para lograr un trabajo más ágil en las comisiones y que los derechos de los diputados sean salvaguardados para que sus iniciativas sean dictaminadas. Ya existen mecanismos parlamentarios como la iniciativa para que se solicite al Presidente de una comisión que dictamine una determinada iniciativa o a propuesta del diputado promovente. Pero se deben introducir más propuestas para hacer más ágil el procedimiento. Entre algunas destacan el otorgar un turno para que en ese orden se discutan en las comisiones. Foliar iniciativas para que se siga un riguroso orden en su presentación al Pleno. Establecer los tiempos para que sean muy precisos para dictaminar las iniciativas. Y que el derecho del promovente de solicitar a los presidentes de las comisiones que se dictamine una iniciativa presentada. Que las comisiones presenten un informe al cierre de cada periodo en el cual se establezca con claridad qué iniciativas fueron dictaminadas y las que no, cuáles fueron la causa de ello. Es por eso que mi voto va a ser a favor de esta iniciativa. Es cuanto y muchas gracias. Gracias. Gracias.